Propianet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestik. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestik.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con DoMint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com Todo Taller, noviembre, mes aniversario con ofertas sin filtros. Visítanos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global, puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy buenas noches. Día miércoles, mitad de la semana. Arrancamos con Sin Filtros. Les presento rápidamente a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Constanza Jube, ¿cómo estás? Ex constituyente, bienvenida. Hace tres semanas que no la veíamos. Hace tres semanas que no nos veíamos, así que ya estaba de menos el programa. Y la verdad es que no me voy a mandar un panchorrego ni una lemparte, porque no tenía ganas de decir nada ahora en la introducción. Pero la verdad es que hay que decir que el presidente nos da harto material. Hoy día trató de hacer algo bueno el presidente, tratar de actuar como estadista, como un republicano, ¿cierto? Y qué es lo que terminó haciendo? Embarrándola, ¿cierto? Entonces se compara con la concertación. Eso es algo que la verdad, yo sé que lo vamos a dejar para más adelante, pero solamente decirle que en realidad no hay ni una posibilidad que el presidente Gabriel Boric y el Frente Amplio, las Vallejos, como el mundo dice, las Caribolas, los Jackson, puedan llegar a aparecerse en la concertación, porque mientras la concertación buscó poner en conciliación, ¿cierto? Al país, la verdad es que el presidente Gabriel Boric ha hecho todo lo contrario desde el año 2011 en adelante junto a su patrulla juvenil. Ya vamos a estar hablando del homenaje a Patricio de la estatua que hoy día inauguró el presidente junto a otros presidentes. Es un acto muy republicano. La gente lo pedía también en el chat, muy poético. Gustavo Lorca, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme. Saludos a todos. Oiga, pero qué corbata que metió. Qué corbata, con mucho cuidado. Se la mató a su señora de Francia, ¿no? Exactamente. Con mucho cariño la uso. Bueno, no puedo no, sino empezar este programa haciendo una pequeña precisión de lo que acá es la circunstancia. Yo quiero recordar que el presidente que se refiere al presidente es a Eduardo Frei Montalva, que no es de la concertación. Se refiere a Tomic, que tampoco es de la concertación. Entonces, yo no entendí un poco más de rigurosidad. Lo que el cható va a hacer me parece fantástico. Tiene toda la razón. Si en la perspectiva del tiempo se les recuerda de esa forma en algún acto público, es porque habrán hecho algo bueno por este país. Ya, ahí está el señor Lorca y Constanza Juez. Este es como Boca River, ¿no? No, tremendo. Así se ven y este ya es un clásico. Oye, pero por favor, por favor, Boca River, pero con un equipito un poquito más bajo y con trincante. Boca River sería tenerle mucho color. Mi historiadora favorita, Magdalena Bervilá. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Cómo estás, Gonzalo? Oye, qué chaqueta linda. Nueva, pues viste, linda. Pero ¿cuántas chaquetas tiene usted? Es que a mí me gustan las chaquetas, pero la base siempre igual, negro entero y cambio las chaquetas. Pero bueno, saludo a ti, saludo a todos los del panel del Frente y aquí a los que me acompañan en el panel. Solamente voy a agregar un poco en base a lo de ayer. Ayer instalamos un nuevo concurso, una nueva sección aquí en el programa que es Defender lo Indefendible. Tengo que decir que Gustavo es candidato para hoy día. Ah, candidato para hoy día, Gustavo. Ya, la gente en el chat lo ha estado pidiendo desde el día lunes, por favor, que vuelva René. Pero en serio, sí, por favor, que vuelva René. René ahora, hoy en día, se está transformando en un influencer gastronómico. Sí, 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 sí. Y ya está junto a nosotros René. Hola, ¿qué tal Gonzalo? Gracias ahí a toda la gente, amigo y amigo del chat Barra Brava que me echaban tanto de menos y también en las casas, por supuesto. Muchos comentarios, muchos comentarios que me preguntaban dónde estaba, aquí estoy. Supo que el baguette ahora es patrimonio de la UNESCO. Por supuesto, la baguette. La baguette. La baguette, es femenino, la baguette, varita, ¿no? La baguette, la baguette, la baguette. No, no, cero canje, aprovecho de saludar, no soy como, ya, no hemos de canje. Oye, saludar a todas y todos aquí. Oye, y a propósito de patrimonio y gastronomía, porque ya vamos a hablar de las sandeces, de los diputados y todo aquello, quiero rescatar una noticia muy positiva, que es que el restaurante Veneciata, absolutamente tradicional. En Venecia, en Bellavista. En Bellavista, Pionono 196. Que cerró, ahora me voy a que abrió. Y luego se salvó, se salvó y vuelve, reabrir la abrida a sus puertas en diciembre, renovado, pero con la tradicional comida chilena, un gran espacio, porque también las ciudades se construyen de espacios como los restaurantes, los restaurantes, los bares, los puntos de encuentro. Armar esta comunidad, recuperar el espacio público, todo eso es importante para tener una mejor ciudad y una mejor cultura. Ya, ahí está, René Naranjo, de vuelta junto a nosotros. El maestro de la arquitectura y el urbanismo, se lo pelean en cuanto matinal y programa de televisión hay, Iván Pobuje, ¿cómo estás? Gonzalo, ¿cómo estás tú? Un saludo a nuestros amigos del Frente, a nuestro panel. Yo quería mandarle un saludo al subsecretario Monsalve. Subsecretario, la próxima vez que se refiere al presidente Lago, suda se arriba en una tarima y hable de presidente Lago, no de expresidente. Usted le llega a la tapilla a los zapatos, subsecretario. Y la forma en que se refirió a él, ante una opinión crítica que el presidente Lago tiene todo el derecho de dar, por todo el respaldo que tiene, no fue la mejor. Y la ministra Todá, que se haya reído, nerviosa, tampoco fue una buena actitud, considerando que el presidente fue el único político de relevancia que la faz al lugar cuando perdió la alcaldía de Santiago. Así que un poquito más de respeto con nuestro presidente Lago, Monsalve, estarima, y la ministra ojalá hubiera sacado la voz, no la sacó. Ahí está Iván Puduje, siendo Puduje. Ya, secretario general del PPD, es el Ronaldo de la política chilena, Pepe Toro, ¿cómo estás? ¿Estás listo? No, si estuvo en Catá, ya ahora volvió. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto saludar, un gusto saludar a los amigos del panel de Al Frente y a mis contentulios de este panel. Y quiero, hoy día a la hora de almuerzo estuve con Ignacio Saavedra, dueño del restaurante Lusitano, además gran seguidor de este programa, nos mandó muchos carismos. Le mandó muchos saludos. Lo ve todos los días, dice que el programa además le hace muy bien porque informa a la gente. Claro. Pero también puso énfasis en algo que a mí me hizo mucho sentido, que es, más que nunca me dice, él dice que es de centro, necesita que los partidos y las fuerzas políticas lleguen a acuerdos por el bien del país, acuerdos en materia de crecimiento, acuerdos en materia de inversión, acuerdos en materia de seguridad, porque él me dice, mira, nuestro país no podemos entregárselo ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha. Y creo que no hace sentido para reflexionar sobre todas las cosas que han pasado durante el día y durante ayer. Ahí está Pepe Toro, le mandamos saludos al amigo Lusitano, ya lo vamos a ir a ver, porque esta pasadita, esta se cobra. Ya. Es uno de los políticos mejor evaluados. Rolfo Carter, ¿cómo está usted? Hola Gonzalo, un saludo a los paneles. Han pasado cosas brutales esta semana, pero la que más me ha impactado ha sido el homicidio de un narcotraficante por parte de un sicario de 14 años. Así es. Un niño de 14 años sin documento colombiano mata con un arma de fuego a otro narcotraficante por encargo. ¿Qué tiene que pasar para que cachemos de que estamos perdiendo la puerta por todos lados? Que no se logra entender de que el delito común está siendo sobrepasado por el delito organizado de sicarios. Y la clase política, partiendo por el gobierno, pero también por una responsabilidad concomitante del Congreso, sigue discutiendo la inmortalidad del cangrejo. Aquí hay normas bastante claras que abordar. El que usa un menor de edad para cometer los delitos de esta naturaleza no puede salir nunca más libre. Pena de presidio perpetuo calificado no puede salir. O sea, si alguien pone en duda en este panel que usar a un niño para comisión de un delito es el peor de los crímenes. Es victimizar a un niño que debería tener otras oportunidades. Y todavía lo estamos discutiendo. Es como la ley del divorcio en Chile. Se discutió durante 20 años algo que existía de hecho y era importante regularlo. Hoy día seguimos discutiendo algo que está ocurriendo en la calle. Por eso, castigar con presidio perpetuo a aquel que usa un niño. Discutir en serio el derecho penal juvenil. Ese niño de 14 años va a ser puesto a disposición de sus padres. Y si no es puesto a disposición de sus padres, va a ser puesto en una institución del Estado que probablemente no cumple con los requisitos mínimos de rehabilitación. Tampoco estamos resolviendo el tema ahí. Por tanto, a mí lo que me preocupa profundamente en esta parafernalia de la política, en estos homenajes pantagruélicos que hace la moneda tratando de limpiarse la cara después de haber ofendido a Patricio Elwin, no se preocupan de algo que le está ocurriendo en la puerta a su casa. Está ocurriendo todos los días en la calle. Y lo único que hace esta mancha es crecer y crecer mientras un gobierno y un congreso mira el techo. Ya, ahí está el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Y tenemos también al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, primera vez en el estudio. Luis Astudillo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. También aprovecho de saludar a todos los panelistas, a las panelistas también, por supuesto, a las personas que van a estar mirando el programa. También preocupado por la situación que estamos viviendo, ayer veíamos imágenes casi surrealistas, donde dos niños armados con arma blanca estaban disputando el terreno ahí en Santiago Centro. Entonces, estamos viendo que hay que hacer un mayor esfuerzo en temas de seguridad. Este es un tema que nos atañe a todos. Y para eso tenemos que trabajar de manera conjunta, dejar los tabús de lado, dejar las odiosidades también, poder trabajar de manera mancomunada, de manera interinstitucional, para poder avanzar en estas materias y poder bajar la sensación de inseguridad. Pero hemos visto que en temas de seguridad los delitos han disminuido, pero la violencia ha aumentado. Y esto es lo que afecta a la mayor parte del país, donde las personas ya salen con temor a las calles y temen hacer uso del espacio público. Ahí está. Entonces, arrancamos el programa del día de hoy. Y lo que estaba diciendo el alcalde, también el otro alcalde, y en general el panel, estaban todos diciendo, bueno, esperemos que la clase política se ponga de acuerdo, que empecemos a avanzar. Pero, Eugen, me gustaría que hiciéramos un paneo, un paseo por lo que está pasando en el Congreso Nacional, para ver si podemos estar tranquilos con la clase política que está legislando, que está al interior del Parlamento. Tenemos a Gaspar Río, ¿no? A ver qué tiene. A ver, póngame, por favor, música clásica, por favor, para este óleo que les vamos a poner a continuación. Oiga, Iván, ¿qué le parece este? ¿Este debate que se está dando al interior del Congreso? Bueno, este debe ser el payaso mejor pagado de Chile. Yo creo que no hay un payaso que gane 7 millones mensuales, más asignaciones, más vales de benzina. Me parece una vergüenza. Primero, le faltó el respeto a dos compañeras de su partido. De esa manera no se trata una compañera de partido. Segundo, ya nos tiene acostumbrados estos shows, Riva. No paga ningún costo por esto. O sea, la gente que se saca la mure todos los meses trabajando para pagar sus impuestos para subsidiar a este payaso. Es un payaso y yo espero que el partido de la gente lo saque. O si no, lo expulse, digamos. Porque si tú tienes un payaso que está todo el tiempo haciendo estos shows, lo que va a terminar pasando por el partido de la gente es que se va a ir a pique, como se han ido a pique, todos los partidos por este tipo de conducta. ¿Pepe Toro? Yo concuerdo con Iván. No hay mejor calificativo que el que se le dio de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió en esa comisión. O sea, es la gente que tiene puesta la esperanza, ¿cierto? Los congresistas, los honorables, que puedan avanzar. A 100 millones de pesos, Gonzalo. O sea, 7 millones de pesos. Tony Caluga, yo no sé cuánto ganaba. Los tachuelas ponían su circo en la estación central, tenían que sacarse la mure. Los payasos hacen su pega. Pero por eso... No, no lo pongan a nivel porque se preparan. No, yo no perdonan los payasos. No, yo con mucho respeto. No es así, ofenden el arte que hacen los payasos. Por supuesto, eso es. René. Sí, bueno, repartir calificativo en contra de un instituto como esta es algo fácil, digamos, porque realmente se le puede decir de todo. Recordemos que además a los diputados y diputadas les pagamos la benzina y los arriendos de las oficinas. No olvidar nunca eso. Oye, pero yo creo que hay otro tema más de fondo. Pero desde el momento en que todo lo que está pasando en el Congreso se televisa o se graba en celulares, este espacio se ha convertido en un auténtico reality. Sí. Y ahí los diputados y diputadas, ¿no es cierto?, han desnaturalizado, muchos de ellos, la naturaleza de su trabajo, el sentido de su trabajo. Y están funcionando para la tele, para sacar una cuña, para salir en redes sociales. Yo lo he comentado aquí más de una vez. Vimos lo que hizo Pamela Gile también ayer. En la comisión, la comisión es como un sin filtro. La comisión es sin filtro. Y ellos se quieren, lo entienden así. No, pero acá hay más altura. Acá hay debate de celulares. A veces sí, a veces sí, a veces no. No me comparen veras con manzana. A veces sí, a veces no. Oye, pero lo que te quiero decir es que ellos están pensando en lo que se va a ver todo. ¿No es cierto? Y cuando no, sacan el celular y lo usan como un arma para acá. Oye, mira, te pillé. Entonces está totalmente perdido el sentido del trabajo, que es, por supuesto, contribuir a crear una sociedad mejor. Entonces, siempre se abogó mucho por la transparencia después de que se conociera un caso de corrupción. Solo para terminar la idea. Pero también aquí estamos viendo que la transparencia, el deseo de transparencia puede jugar en contra. Entonces, fija, puede generar actitudes tan nocivas, tan perniciosas, ya no solo para el Congreso, para la democracia chilena. Porque estas son las personas que un partido como Amarillo está proponiendo que escriban la nueva constitución. Lo están proponiendo a ellos para escribir. Imagínate qué van a escribir. Pero espéte, pero espéte. Y te quiero preguntar a ti, Rodolfo, ¿en qué le puede servir eso a Gaspar Rivas, ese tipo de declaraciones, sabiendo que está grabado? ¿En qué le puede sumar, digamos? De que estemos hablando de él. Bueno, le habla un electorado más radical, le habla a Nicho, así como el Partido Comunista, le hace homenaje a Corea del Norte, el jefe de Amplio. También le habla un nicho muy segmentado. Hoy día los partidos están tan fragmentados que no están interesados en construir grandes mayorías, están interesados en asegurar su votación y que el país se queme en el resto. ¿Entonces habría que volver al sistema binominal? No necesariamente al sistema binominal. Yo creo que lo primero es una reflexión muy profunda. Tenemos una clase política profundamente ignorante, bastante indigna de la dignidad, que representa en carna los sueños de millones de personas anónimas que van a votar contra todo pronóstico en favor nuestro. Y perdonen que sea tan claro, pero probablemente lo derriba es el síntoma más espurio de una enfermedad mucho más profunda, que es la falta de respeto por la institucionalidad, la ordinariedad en que se ha convertido el Congreso. El gobierno, en sus actitudes, también las tiene. La falta de respeto por la institución, da lo mismo, se da ahí con la camisa afuera, te comí con la mano, da lo mismo. El uso de la corbata, por ejemplo, que se festinó tanto, ¿sabes por qué se hace? Es porque vas a un lugar que tú honras. Yo cada vez que voy a la moneda, voy con corbata, incluso con este gobierno, porque entiendo que ahí está Allende, está Frey, está Alessandri y también está Orich. Y las personas necesitan signos externos en donde uno rinde honores a esa institucionalidad. Hace mucho rato que los políticos creyeron que la simpleza era lo mismo que la simplicidad, la gordura era lo mismo que el hinchazón. Ser cercano no es ser vulgar, es tener la honra del cargo público. Yo me comporto de cierta forma, no grito en el hemiciclo insultos como lo que hemos visto, me he visto de una forma adecuada para ir a la moneda. Converso con los otros y no prometo lo que no puedo cumplir, ¿verdad? No, bueno, a ver, yo creo que aquí un poco hay de todo lo que hemos planteado. Ciertamente se ha convertido en un reality, pero precisamente es por eso. O sea, la ruptura albinomonal implicó buscar el aplauso en audiencias muy pequeñas. Y ciertamente el nuevo sistema, que además tenemos diputados y electos con unos porcentajes mínimos, porque no necesitas más. Y ciertamente Gaspar Rivas sabe que hay gente que los envalentona y que esos van a ser los que van a votar por él porque creen que es un sheriff, porque se pone una estrella. Y la verdad es que eso es lo que le hace muy mal a la política. O sea, debiéramos lograr los acuerdos. Si ustedes me preguntan si el sistema actual y el binominal era mejor, pero por lejos el binominal. Los países que tienen estabilidad tienden a tener conglomerados. O sea, si uno mira, Inglaterra, eso es lo que uno aspiraría. Aquí se dijo que hay más representatividad, que va a ser mejor. Y al final toda esta representatividad es caos. Exacto, son grupos, en automatización, grupos muy pequeños que al final no representan las grandes mayorías. O sea, estábamos hablando con Pepe que se necesita un gran centro. Con ese sistema electoral, que ojo, el voto ahí fue de muchas partes para destruirlo, que le daba gran estabilidad a este país, más allá de los preros que podía tener. Pero efectivamente, no tenemos ese gran centro. Y no tenemos los consensos, precisamente porque cada cual, y aquí se voy a usar el término circo en el sentido de querer entretener. Porque en ese sentido, lo que buscan cada uno de estos grupúsculos es entretener audiencias privadas. Así que eso no le hace bien al país. Gustavo, ¿usted quería decir algo? Sí, yo nada más que concordar con todo lo que se ha dicho acá, yo creo que la política se ha banalizado, está súper superficial hoy día, la forma de hacer política. Eso nos incluye a todos, incluyendo al alcalde también, que dice que habla siempre en la clase política como en tercera persona, cuando él tiene un cargo de elección política. Yo creo que hay que ser responsable de eso, incluso ese tipo de comentarios, como tratando de desmarcarse, de ser un político, cuando eso no tiene nada de malo. Justamente lo que provoca finalmente es el descrédito de la política. Hay políticos que no son políticos que se dedican a la política profesionalmente y otros que son políticos que son malos políticos que también se dedican a la política. Yo creo que lo que hemos visto, el espectáculo de estos últimos días, con De la Carrera, con Gaspar Riga, con Luciano Cruzcoque, con la diputada Mís, con Urritu Covichea, con Pamela Giles, con el diputado que fue a hacer un punto de prensa con una pelota de fútbol, creo que no le hace bien cuando el país... ¿No le hace contrata con el periodo? Creo que el país necesita otra cosa, necesita más seriedad. Y yo no lo asocio como lo asocia el alcalde a la corbata. Pero no la estamos teniendo, pero ningún día estamos. El problema, claro, y el problema es que cuando tenemos problemas tan graves que resolver, y solo para salir de este tema, solo recordar a la gente que el actual paro de camioneros es un paro de camioneros que se resuelve en función del chantaje, que le costó al país, o le va a costar al país, lo que el país paga en un año por su deuda pública. Más de 3.000 millones de dólares, entiendo. Entonces, la verdad de las cosas es que yo creo que tenemos que ser un poco más serios, y todos los actos de delincuencia que hemos visto, la verdad, las cosas que... Iván, alcalde, ¿qué de ustedes le quiere responder a Gustavo? No, Gustavo, yo creo que el peor error que podemos hacer ahora es decir que hay que cuidar la política cuando vemos esta actitud, y si el alcalde habla de la clase política, todos entendemos que se refiere a la clase política que está haciendo el show. Ahora, a mí lo que me sorprende son dos cosas. Primero, que el gobierno ponga orden, porque el gobierno tiene todas las facultades para presentar proyectos de ley que, por ejemplo, le descuenten los días no trabajados a los parlamentarios. Si un parlamentario no va a trabajar, se le descuenten. Que le apliquen multas de verdad, por este tipo de falta. O sea, lo que hizo el diputado, por ejemplo, San Salvador Cruzcoque, debiera no solo devolver los 12 millones de pesos, sino que pagar 36 millones de pesos. O sea, lo que hay que hacer acá es fijar estándares, lamentablemente de multas. ¿Pero y quién fija eso? El gobierno lo tiene que hacer, se tiene la potestad. Pero si el presidente dijo que iba a bajar los sueldos, hicieron un gárgara con los sueldos, después no pasó nada. Pero el gobierno tiene que pagar el cartel al gato. ¿Qué le pone el cartel al gato, Pepe? El propio Congreso fija su norma a través de sus propias convenciones. Pero el presidente no puede decir cualquier diputado que quede el cartel al gato. El presidente podría generar un proyecto de ley para nivelar esto, subirlo a estándar, que yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso. La pregunta de nuestros diputados, en este, todos, los 155, ¿van a aprobar una norma que a ellos mismos los limita? O sea, ¿por qué? Pero tienes que multarlo. Porque ese es el problema, finalmente. Que lo dejen en evidencia. Yo creo que las multas no requieren un proyecto de ley. Pero si cuando tienes a un senador, como Cruz Coque, que está haciendo, cierto, está haciendo una triangulación con una oficina. Porque eso es lo que se está haciendo de alguna forma. Está estafando al fisco. Cuando tienes a Gaspar Rías diciendo Garabato, cuando tienes a Gonzalo Garabato, ¿cómo alguien no le va a decir, ¿sabes qué señor? La multa no va a ser un 3% en su día, tiene un 5% y va a ser una multa importante. Ahí le devuelvo, sí. ¿Y quién hace eso? Por supuesto que sí. Si a todos nos cuesta, lo que indigna en esto es que a todos le está costando más llegar a fin de mes. Lógico. A todos. Entonces, cuando tú ves a un senador que hace esa chanchullada con la oficina y se embolsa, o sea, no sé si embolsa, pero se genera un ingreso de 12 palos. Tú dices, bueno, y todos los que tenemos que pagar oficina que llegamos con suerte a fin de mes. Hablo del profesional, ni siquiera de los trabajadores que ven estas actitudes y que pasan piola. Multas. ¿Por qué no se pueden aplicar multas contra Cruz Coque, de la Carrera, Claudia Mix y todo lo que hemos visto? ¿Por qué no se la pueden aplicar? Yo creo que esto va más allá de lo que se ha conversado acá. Algunos empezaron a criticar el sistema electoral. Yo creo que ha sido un avance tener este este nuevo sistema electoral, haberle puesto fin al sistema nominal. Porque esto lo que ha permitido es tener mayor representatividad. Antes se veía que el Parlamento, ¿no es cierto?, el Senado estaba dividido en dos bloques y haber avanzado en este nuevo sistema electoral ha permitido mayor representatividad. Ahora, ahora, lo que hay que, yo creo, lo que falta es un reglamento efectivo. Es un reglamento efectivo porque no podemos seguir tolerando lo que está pasando en el Parlamento. Ya Gaspar Rivas ya nos tiene acostumbrados a estas salidas de libreto, ¿no es cierto?, pero hemos visto un diputado que no tiene ningún tapujo en irse a las manos, ¿no es cierto? Entonces, no hay ninguna sanción para quienes cometen. Entonces, yo creo que, primero, hay que implementar un test psicológico. Yo creo que eso es importante porque... No, ahí nos quedamos. No, ahí nos quedamos. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Un trastorno de personalidad. Permiso, quiero terminar la idea pero yo no interrumpo y escucho atentamente. Si me permite terminar. Un test psicológico que haya un reglamento efectivo y que sancione efectivamente a las personas que están desprestigiando la política y que podamos avanzar justamente en poder renovar a estas personas porque hay muchos ya que están anquilosados en el Parlamento y que justamente este nuevo reglamento va a permitir poder tener este recambio necesario. Ya. Constanza. Yo creo que lo que dice el alcalde lo dice de muy buena fe pero déjeme corregirlo con respecto al tema del sistema electoral porque yo sé que es muy fácil caer en el lugar común de decir que el sistema electoral actual es más representativo. La realidad es que se dieron los argumentos de que más fuerzas políticas estuvieran representadas pero además se dijo esto va a mejorar la calidad de los políticos porque vamos a tener ya no los incentivos a dos grandes coaliciones sino que vamos a tener distintas fuerzas políticas que en la práctica van a, por nicho van a lograr tener mayor calidad parlamentaria y la realidad que creo esto es una muestra perfecta lo que estamos conversando ahora de que eso no ha sido así y el tema de la representatividad tanto que se habla de la representativa déjeme decirle algo el Distrito 8 usted no representa el Distrito 8 pero el Distrito 8 tiene un millón y medio de habitantes el Distrito 12 que es el distrito donde forma parte el alcalde Carter tiene más o menos un millón doscientos mil personas usted sabe cuántos parlamentarios se eligen el Distrito 8 8 hay que preguntarle al ciudadano de Maipú si conoce a dos de sus parlamentarios a dos o a tres o sea la identificación del elector con el representante es prácticamente nula y la rendición de cuentas del parlamentario respecto a sus ciudadanos es evidentemente bastante baja por eso que la calidad de la política efectivamente no mejora en el Congreso por lo tanto desde mi punto de vista por supuesto no tiene que ver con el sistema electoral y la mezcla y la mezcla no, a ver si la contabilidad tiene que ver también con el sistema electoral Gustavo pero Gustavo déjame terminar porque después tu tesis fantástica la puedes plantear y te la puedes rebatir de nuevo la verdad es que no solamente es el sistema electoral sino que es la mezcla también con elecciones conjuntas del presidente con parlamento ningún presidente a partir de Sebastián Piñera versión 2 ha podido tener mayoría porque precisamente por esta fragmentación yo supongo que tú lo sabes mejor que yo dicho eso para poder avanzar yo lo escuché atentamente me parece que también hay algo que decía el alcalde que es muy relevante respecto al tema del sentido de la responsabilidad a mí me tocó verlo en la convención constitucional constituyentes que comían en el memorial del incendio de la compañía personas que en el fondo lo que hacían era hacer saumerios en el patio del Congreso o sea vestidos de Pikachu vestidos de dinosaurio golpeando los muebles que tienen más de 100 años o sea esa falta de responsabilidad esa falta de seriedad tiene que ver con que las personas creen que están ahí por ser ellos y la realidad es que uno está ahí dentro de una institución por un cargo por personas que te eligieron uno tiene respeto por la institución pero uno también se viste de una cierta manera se comporta de una cierta manera o deja de comportarse de cierta manera porque representa a personas que los eligieron a uno y eso es algo que yo creo que muchos políticos hoy día no tienen muy claro yo lo veo en la convención y por supuesto que también lo veo en el Congreso tengo que pasar a otro tema y el tiempo va avanzando muy rápido bueno siempre se habla de habitar el cargo ¿cierto? que una persona cuando usa estos cargos tiene que habitarlo tiene que tener la responsabilidad el peso bueno hoy se ahí está atrás están las imágenes del presidente de la república Gabriel Boric en la inauguración inauguración ¿cierto? de lo que es una estatua del presidente Patricio Elwin a ver tiene imágenes tiene a ver ahí están las imágenes pero tiene la declaración del presidente ¿no? a ver ahí está vamos con las declaraciones Tano a ver y alguna vez en el futuro lejano porque somos muy jóvenes aún se nos recuerda a los Cariola Jackson Vallejo Boric de la actual generación como hoy día se recuerda a Elwin Frey Leighton Tomich Fuentealba sin lugar a dudas habremos cumplido nuestro cometido y por eso es bueno entenderse también como portadores de una aposta y cuando descubrimos esta estatua siento que estamos tomando una tremenda responsabilidad que nos legan quienes estuvieron antes que nosotros oye igual tiene tiene su personalidad calza 48 el presidente Boric hoy día nos ha demostrado que calza 48 con los dedos doblados porque compararse con Frey con Leighton y Tomich de verdad presidente por cariño y respeto no haga el ridículo partiendo por el presidente Frey terminó la carrera y era profesor de la Universidad Católica partamos por ahí entonces alguien que ni siquiera termina una carrera de Derecho se demora 10 años no la prueba compararse con Frey es un poquito grande un poquito grande y lo cuenta ahora en lo segundo no es la cosa en la forma que es poco felino el presidente Boric uno puede saludar que empieza a regular y a reconocer de que de que se pasó varios continentes cuando descalificó los 30 años y basuró el mismo día del funeral del presidente Alba estaba pasando el cortejo fúnebre del presidente por la Alameda la presidenta Bachelet como mujer de estado salió a saludarlo y en ese minuto este señor subió un twitter diciendo que él había sido cómplice de los peores no crímenes pero sí de los peores perjuicios que había generado el modelo neoliberal y la dictadura esta nueva inversión yo creo que después de Santiago Peña el segundo inversionista más grande de Chile es el señor Boric porque se invierte la chaqueta permanentemente y sin ningún tapujo y las personas pueden cambiar de opinión pero por supuesto que sí pero que nos explique a qué se debe esto tuvo un sueño vio algo distinto porque puede cambiar de opinión y decir bueno estaba equivocado lo he pensado mejor estoy más maduro pero de verdad lo único a propósito de lo que pasaba antes el descrédito de la política también tiene que ver con esto Can Balache da todo lo mismo échale para adelante Iván acá esta imagen es como muchos dicen en las redes sociales en esta parte dicen como Boric inclinado inclinado ante los 30 años no yo creo que es muy espacialmente proporcional a la estatura de los personajes o sea yo creo que está perfecta el presidente Elwin no solo fue presidente del senado no solo lideró la transición de la democracia de forma ejemplar no solo pidió perdón no solo hizo crecer la economía hizo una reforma tributaria sino que es uno de los presidentes más destacados en el contexto latinoamericano y Frey Montalva hizo la operación sitio le dio vivienda a 60 mil personas en 6 años hizo la reforma agraria además empezó el metro o sea yo creo que está bien tener la autoestima elevada y sabemos que estos chicos la tienen no me refiero al presidente por supuesto me refiero a su ministro el presidente ya pasó otra categoría digamos pero tener la autoestima elevada es una cosa y yo te diría compararse con figuras de la estatura de Frey y de Elwin es pasarse 30 pueblos creo que esa foto que es muy buena es un acierto refleja la diferencia de estatura entre el presidente Elwin y el no del presidente Boric Gustavo a mi me llama la atención la permanente falta de respeto la derecha habla de evitar los cargos de respetar los cargos la institucionalidad la constitución etc y basurean permanentemente la figura del presidente solo porque piensa distinto él tiene formas de hacer las cosas diferentes sin duda alguna uno las podrá compartir o no pero son sus formas no le hace daño a nadie es más cambiar de opinión no es de una persona torpe sino más bien inteligente y adicionalmente y adicionalmente a ello lo que él está haciendo es manifestando pero es manifestando pero es manifestar es manifestar un anhelo él nos señala no se está comparando per se con esas personas que él dice si a nosotros en el futuro se nos llega a recordar de esta forma significará que habremos hecho algo por el país pero es un descriterio no está diciendo nada más que eso es un descriterio no está diciendo nada más que eso que a usted le moleste se produje es un tema y los criterios respecto a las obras de cada presidente pero solamente para poner las cosas pero déjeme poner en el contexto cada personaje o cada persona histórica se le tiene que se le tiene que evaluar en función del contexto histórico en que nace vive muere y su obra no en otro contexto la obra de él es la pérdida de la constitución él perdió la constitución ¿qué más ha hecho? lo que quiero decir es que le voy a decir algo que a usted a lo mejor no le parece pero que hoy día dentro de los 12 pilares dentro de los 12 pilares del marco constitucional si es que llegamos a hacer un nuevo proceso déjeme pero déjame terminar está el Estado Social de Derecho el Estado Social de Derecho no es algo que ustedes hayan propuesto se propuso se propuso desde esta otra vereda y si uno pudiera decirlo de alguna manera uno podría reconocer y identificar al presidente Boric con esa idea con haber establecido esa idea que va a permitir es de la presidenta Bachelet primero seamos juntos seamos juntos con la historia eventualmente el Estado Social de Derecho de la presidenta Bachelet estoy poniendo solo un ejemplo no es que un mal ejemplo déle a la autoridad a la autoridad que corresponde Gustavo el Estado Social de Derecho fue una creación de la presidenta Bachelet que concretó su gobierno y el presidente Boric fue incapaz de aprobarla a la constitución porque se la rechazaron la constitución no se aprobó y quedó acá el 4 de septiembre la gente se manifestó pero sin duda alguna que la idea hoy día nadie la discute la presidenta Bachelet la impulsó y cada personaje histórico incluyendo a la presidenta Bachelet sin duda alguna ha colaborado con esta idea de Estado más inclusivo no subsidiario más amoroso y no tan frío distante con los ciudadanos la verdad las cosas la verdad las cosas que no se rompió ¿qué poema que metió? ¿pero cómo amoroso? a ver ¿pero cómo amoroso? ahora yo creo que yo creo que la postura yo creo que bueno pero déjame terminar a ver a ver hoy día poeta poeta termine por favor termine que Constanza se la tirara por supuesto yo creo que 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 la la como se llama la derecha le cuesta obviamente reconocer la legitimidad del presidente por distintas razones y lo hacen y lo hacen y lo hacen permanentemente de distintas formas o sea de hecho el sector a los que ellos representan republicano apoyaba el paro un paro que era absolutamente legítimo de los camineros y que tenía y que tenía paralizado el país entonces la verdad las cosas es que cuando uno observa este tipo de conducta uno históricamente no puede hacer sin otra cosa sino que evocar otros tiempos a ver contése a Juguem yo primero quiero decir de que bueno Magdalena Mervilada lo planteó al inicio y creo que ya llevando unos 40 minutos de programa ya se ganó el premio Gustavo de defender lo indefendible yo creo que precisamente de la manera que señala Gustavo es precisamente la enfermedad que hoy día tiene a prueba de dignidad y el frente amplio que es tener cero autocrítica cero ni una posibilidad de poder reconocer un error ninguna posibilidad de reconocer cuando las cosas se hacen más volver al lugar cuando se cambia de opinión yo te escuché bueno pero cuando se cambia de opinión uno no hace eso reconocer que estuvo un error pero oye ¿te parece que me escuchas? es que no desinformes a la gente no, no, no estoy desinformando estoy planteando de hecho mi opinión ahora ¿qué es lo que pasa? aquí me pasan dos cosas la primera ¿cierto? tiene que ver con el hecho de algo que decía Gustavo entre líneas cambió de opinión el presidente Boric porque a mí no me dio la sensación de que cambió de opinión a mí la sensación que me dio fue de compararse con ciertos personajes históricos porque él quiere ser un personaje histórico y eso está bien está perfecto pero no pareciera que cambió de opinión porque resulta que esa persona que se saltó el torniquete porque se saltó el torniquete que dijo que los 30 años eran los peores 30 años de la historia él con las cariolas con los vallejos está ocupando sus términos ¿cierto? y con los Jackson ¿verdad? entonces si es que cambió de opinión fantástico pero que lo diga ¿sabe? que en realidad yo me equivoqué la verdad es que estos 30 años han sido buenos para Chile se redujo la pobreza un 45% un 8 en vez de tener 200 mil alumnos en la educación superior tenemos un millón 200 construyamos desde acá tenemos dos coaliciones que forman parte del gobierno estas dos coaliciones van a trabajar juntas en eso el presidente no ha dicho eso el presidente dice muchas cosas ya hace muy poco el presidente plantea ciertos temas pero finalmente cuando nos materializa no lo materializa ¿por qué no cree en eso? entonces si es que efectivamente cambió de opinión qué bueno saberlo pero sería bueno que el presidente de la república lo explicitara porque la verdad es que muchas veces ese cariñito por un lado y termina pegándole Pepe, Pepe déjeme saludar a los piciadores vamos a volver también con un tweet ¿cierto? un texto que hizo el presidente de la república el día que muere Patricio Erwin pero antes quiero hablar de mis auspiciadores Pacita ¿con quién voy primero? a Protege Rediseña tus cortinas roller persianas y toldos exteriores con mis amigos de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas, colores de tus cortinas roller por compras online tendrás 60% de descuento si dices que eres amigo de Sin Filtro tendrás un 10% más o sea 70% de descuento en tus cortinas roller el envío es a todo el territorio nacional 120 distribuidos a lo largo de todo Chile si necesitas que algún experto de cortinalia vaya a tu casa usted agenda la visita van a su casa lo asesoran y le hacen la mejor cotización cortinalia.cl KM Tickets es el aula de los pasajes nacionales e internacionales volar nunca fue tan conveniente como ahora y atención a estos tres destinos Cancún desde 415 mil pesos Punta Cana desde 455 mil y Recife Brasil desde 310 mil pesos KM Tickets el aula de los pasajes nacionales e internacionales y recuerda que puedes pagar con 12 cuotas precios sin interés y Idepal expertos en adhesivos y porcelanato si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica sellar tus ventanas o artefactos de baño en chape placa lo que se te ocurra elige bien y ahorra con la mejor calidad entra a idepal.cl y encontrarás la solución los amigos de Idepal son los mejores socios para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas marcas como Rex y el grupo TX recuerda www.idepal.cl el mejor socio para desarrollar tu idea y no me digas que sigues cobrando tus facturas con teléfono lápiz, papel no sufras más déjale todo ese trabajo a Doomin transforma tu proceso de cobranza hoy podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria y saber en tiempo real cuánto te den tus clientes gracias a una reportería de primer nivel si eres pyme pon atención contratando en noviembre 50% descuento por los dos próximos meses obtén toda la información ahí en doomin.com toda la información ya lo sabes Doomin está junto a ti y nos vamos a Talca Farmacia Socorro 38 años de experiencia siempre ofreciendo los mejores precios los mejores productos la mejor atención recuerda que también tienen e-commerce whatsapp y despacho a domicilio Farmacia Socorro los mejores en Talca ya Euge que escribió Gabriel Boric en el diario de Clínic cuando era el presidente Patricio Elwin el 2016 a ver póngalo póngame el 5 ahí está dice estas semanas se derramará mucha tinta para recalcar las virtudes de Patricio Elwin habrá reconocimientos transversales a su legado y de seguro el discurso oficial será unánime en reconocer al expresidente como un demócrata ejemplar seremos pocos los que no nos sumaremos a estas voces no por mezquindad sino por diferencias políticas sin embargo creo importante comenzar este escrito expresando mis condolencias a sus familiares y sus seres queridos y también a todos y a todas quienes hoy lamentan sinceramente su partida las legítimas diferencias políticas no nos pueden llevar a perder el sentido de respeto y la humanidad con quienes discrepamos eh por acá por acá toca Pepe, René sí, es interesante este tema fíjate porque habla entre otras cosas de la dificultad entre ser jefe de estado y jefe de gobierno porque el presidente Boric tiene todo a su derecho como político a tener diferencias políticas con Patricio Elwin o con otro presidente ¿no es cierto? distintos puntos de vista como lo explica ahí tenemos diferencias políticas pero como jefe de estado está obligado a hacerle homenaje un homenaje que el del monumento que según entiendo no surgió en este gobierno surgió hace ya pero pero seremos pocos los que no nos sumaremos a estas voces y después sale así como no, no, por eso porque aquí está él como político y hoy está como jefe de estado porque como jefe de estado es que tiene que rendirle homenaje a otro presidente y ese desdoblamiento es muy difícil es muy difícil de hacer se está obligado a hacerlo pero claro porque esto de cuándo que se viene hablando o sea de cuándo se decidió instalar este monumento ¿por qué se quiere comparar con él? entonces René instalar este monumento hace ya un tiempo antes que Boris asumiera entonces él tiene que cumplir la responsabilidad ahora yo creo que donde se equivoca pero como dice Iván se quiere comparar ¿por qué se quiere comparar si no está de acuerdo? mira fíjate que por primera vez estamos de acuerdo con Iván porque las comparaciones siempre son odiosas tal como dice el dicho no hay que compararse hoy está muy de moda buscar inspiración decir que esta persona me inspira y eso se puede decir de algún modo pero entrar en lo que yo creo que ahí se equivoca Boris en el tono es entrar en la comparación que ojalá nosotros Boris tiene 36 años Elwin tenía 71 si no me falla la memoria cuando asumió la presidencia en 1990 y hay una diferencia de experiencia de experiencia de edad entonces uno puede decir me inspira la figura pero como que nos comparen ese es el paso en falso que genera esta discusión que por supuesto es sabrosa pero René se comparó el mismo ese es el problema el mismo 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 pero Giorgio Jackson René poner a Giorgio Jackson en ese listado bueno porque el que habla de su compañero de la historia haga lo que tenga que hacer por supuesto es la historia la que es la capaz de juzgar a quienes son y ejercen el liderazgo de la presidenta en pomade le podrían hacer y eso no dirá la historia en general es difícil cuando uno entra en ciertas comparaciones que pueden ser odiosas creo que cada personaje en nuestra historia tiene sus virtudes y tiene sus defectos yo me acuerdo de ese día de cuando muere el presidente Elwin que a mí por las cosas que estaba dentro del partido me tocó ir a hacerle guardia de honor cuando estaban velando su féretro en el ex congreso y yo analizo esto y digo mira está bien él se pone en un sentido político que estaba fuera de lo que era la coalición de gobierno en su minuto y que era totalmente contrario al cuestionamiento de la concertación yo quisiera tener presidentes con los cojones que tuvo el presidente Elwin para enfrentar lo que enfrentó para enfrentar los dos ejercicios de enlace para pedir perdón para tratar de comenzar un camino de reconciliación del país con todos sus costos con todo lo difícil además con todos los problemas de pobreza que tenía yo creo que al final es la historia la que hoy día está revalorizando el valor del presidente Elwin y de los principios y valores que él representó y creo que el justo homenaje que se le hace hoy día con tener su estatua dentro de dentro de la plaza de la ciudadanía creo que es un valor que como chilenos y chilenas tenemos que valorar que falta de respeto que atropello la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón decía cambalache hace 100 años esto es el cambalache chileno es lo mismo que hablábamos al principio del congreso parlamentarios haciendo el ridículo unos con guitarras llegando a la moneda el otro sacándole la madre a no sé quién otras que le gritan a otras mujeres sin respetarse en esta sororidad de la que tanto nos hablan un gobierno que cambia de opinión a cada rato que dijo que iba a aumentar en 3 mil pesos el per cápita y no se arrugó ni medio centímetro para subirlo en 100 pesos y yo lo voy a decir hasta el último día aunque les duela desde la dictadura ningún gobierno le había escatimado a la atención primaria de salud el reajuste del EPC este es el primer gobierno el de los progresistas el de los, las y les pregresistes entonces claramente cambalache da lo mismo que sea cura colchonero rey de basto o polizón da lo mismo porque vamos a cambiar las leyes y van a volver a hacer trampas si el problema es la construcción moral de los líderes que tenemos la república tiene que mirarse profundamente que líderes estamos eligiendo en la derecha y en la izquierda en donde la pasada la oportunidad el negocio corto el cálculo chiquitito la impostura si yo estoy de acuerdo los hombres grandes cambian de opinión los grandes hombres cambian de opinión Elwin y Almeida se encuentran después de haber sido adversarios pero no tanto uno justificando el golpe militar el otro sufriendo el golpe militar y se encuentran los hombres grandes se encuentran pero los hombres grandes también reconocen sus errores y no hacen el patudo de irse a parar al frente al presidente Elwin sin dar ni siquiera una explicación y además que quede bien claro parte importante de la crispación que vive el país la división artificial en la que vivimos tiene que ver con esta generación de adolescentes que quieren ser por un lado niños sin ninguna responsabilidad y por otro lado estar en las estatuas de Frey de Leiton y de Elwin le falta demasiado Luis Yo creo que aquí en este caso esto fue una frase desafortunada del presidente y que empaña el pensar que iba a tener una estatua con Jackson la cariola Yo creo que no era necesario yo creo que el tiempo se iba a encargar de de decidir en realidad si es que con 8 meses 29% de aprobación perdiendo un plebiscito no es el momento pero es que yo creo que estamos estamos viendo momentos difíciles en la política tanto el presidente como lo que está pasando en el parlamento lo que sufrimos nosotros también los gobiernos locales por esta crisis económica entonces también hay que ponerse en contexto en este sentido entonces yo creo que no era necesario y lo malo es que esto empaña todo el acto que se estaba haciendo reconociendo a un gran estadística a un gran estadística perdón a un político integral un hombre valiente que le tocó asumir una tarea que no era fácil que eran tiempos difíciles donde estábamos pasando de una dictadura brutal yo creo una de las más sangrientas de Latinoamérica y estábamos pasando a una democracia donde todavía quedaban muchos rezagos de la dictadura donde teníamos el jefe de la fuerza armada que era el mismo dictador donde se mantenía un sistema político del sistema binominal donde duró hasta que a la derecha le convenía después cuando ya vimos que los generales designados y todo eso ya no se siga a equilibrar con lo expresidente ya por eso la derecha empezó a regular por eso que era un tiempo difícil y lo lamentable es que esto vino a españar un acto republicano y verdad que es lamentable mira yo vi yo vi en otras declaraciones que hacía el presidente Boric donde porque a todos nos queda resonando esa frase del presidente Elwin donde dijo que se hacía la democracia en la medida de lo posible y eso yo lo vi en una entrevista donde él destacaba el legado que dejaba Patricio Elwin y por eso me llama la atención que se haya salido del libreto con esta frase y por eso yo considero que es un detalle una frase desafortunada un desacierto que empañó lo que se está yo tengo que seguir avanzando contasa muy breve porque tengo que seguir avanzando muy breve porque la mayoría también no solamente porque muchas veces se dicen cosas que no son ciertas el 2005 fue que se eliminó los senadores designados ¿sabe cuando se cambió el sistema electoral alcalde? para que usted sepa el 2017 con el gobierno con el gobierno del presidente Machelet y con así que para que se pegue más o menos la ubicación pero que la derecha estuvo dispuesta a hacer el cambio la derecha aflojó cuando vio que ya no le convenía mantener un sistema binominal los parlamentarios se están agarrando en el parlamento mientras el presidente está inaugurando estatua fíjese que habló habló la alcaldesa de Santiago habló alcalde habló Irasi Hassler fíjese que fíjese muchachos muchachos fíjese que hoy día en la mañana Irasi Hassler dijo que fue un malentendido que ella no quiso decir que iba a entregar 1400 nuevos permisos estuvo ahí como dibujándola otro malentendido y esta es declaración también de hoy en la mañana dice es para ayer en comillas ¿cierto? la alcaldesa pidió mayor colaboración del gobierno en la recuperación de Santiago la pregunta que uno se hace es la alcaldesa creo que lleva un año por lo menos de alcalde ¿no? pero fue concejal y fue concejal entonces en un año un año es tiempo suficiente para saber si un alcalde lo está haciendo más o menos bien o más o menos mal ¿o no, Rodolfo? sí, yo claramente creo que ha sido desastrosa la gestión de la alcaldesa en Santiago pero ojo la tentación autoritaria ayer el ex candidato Sichel le estaba pidiendo la renuncia por los medios cuatro pesos fatal ¿cuál es Sichel? sí, Sebastián Sichel porque está en Italia sí yo creo que las autoridades cualquiera de esta sea deben empezar terminar y rendir cuentas y los ciudadanos tienen que hacerse cargo de lo que eligieron los ciudadanos de Santiago tienen que hacerse cargo que esta es su alcaldesa yo espero pero si un alcalde lo está haciendo mal no está dando en el ancho o sea pero tumbo tras tumbo ¿qué pasa? bueno, lo que pasa es que mientras la norma constitucional esté como esté no hay un plebiscito revocatorio estas son las reglas y hay que respetarlas yo mira para hacerte bien claro si yo fuera como son ellos yo diría hay que destituirla llevémosla alcalde ella pidió la destitución del presidente Peñera dos veces yo al contrario y de Mañalich también yo al contrario y la coalición del Frente Amplio Gustavo ha pedido instituciones de varios presidentes les encanta pedir instituciones cuando le piden a ella que yo tampoco estoy de acuerdo porque yo creo en la democracia y no creo en las intentonas golpistas como las que trataron de ser ustedes con Peñera inventando Iván lo que estás diciendo irresponsable mentiroso déjame terminar ustedes inventaron violaciones sistemáticas de los derechos humanos que no existieron para sacar un presidente hubo vulneraciones de los derechos humanos sistemáticas sistemáticas no existieron mintieron y Sergio Mico lo dijo con eso van a tener que cargar toda la vida porque sabes que con los derechos humanos no se juega terminando el punto volviendo al calcejazo debe terminar que quede bien claro que nadie se va a hacer películas empieza y termina así es la democracia y los ciudadanos tienen que asumir su responsabilidad por haber elegido a esta señora ojalá ella ojalá ella porque yo creo que la dignidad del cargo y la brutal realidad le va a obligar a reconsiderar pero la elección es de nuevo no prometer lo que no se puede cumplir pero si todos todos los salen electos con promesas con disculpas pero es que entonces cerremos la cortina por fuera acá lo relevante es que la gran aprendizaje que tiene que hacerse en este tiempo tan duro que hemos vivido que un presidente no puede prometer gas gratuito 3000 pesos en la salud que va a aplicar una ley y no la aplica y después no da ninguna explicación la alcaldesa a su nivel hizo exactamente lo mismo hizo algo peor para ganar la elección dijo voy a dar 1400 permisos para poder permitir que haya el derecho al trabajo y hoy día se da cuenta se da cuenta que transgree el derecho más importante el espacio público es de todos por tanto es de nadie y lo que ella ha hecho en la política más neoliberal del mundo ha permitido que un grupo de presión como son los comerciantes ambulantes se apropien del esfuerzo que le costó a Santiago cientos de años construir el mejor alumbrado público la mejor alcantarillado los mejores espacios hoy día parte importante del comercio ya no existe en Santiago la mayoría de las oficinas que daban empleo y le pagaban impuestos ya no están ahí después de Hassler Santiago va a ser un páramo salvo que reconduzca y cambie de opinión rápidamente a ver alcalde usted mira yo creo que si ha cometido algunos errores pero ha ido corrigiendo yo creo que pero lleva un año y las fotografías de hace un año un año cuánto la promesa un año y medio la promesa de campaña de dar permisos precarios no es cierto a los vendedores ambulantes yo creo que fue un intento de poder regularizar algo que se estaba viviendo ya hace mucho tiempo yo creo que este problema no nace desde que asume ir a si Hassler y después se dio cuenta que en realidad estaba vulnerando el derecho de los comerciantes no es cierto porque había una competencia desleal entonces corrigieron y ahora hemos visto que el espacio público está más ordenado ahora claro estamos viviendo estamos viviendo tiempos difíciles estamos viviendo una crisis económica hay una crisis migratoria también que fue provocada por quien estaba dando visa humanitaria pero alcalde pero alcalde pero alcalde pero alcalde pero salgamos salgamos de Cucuta salgamos de Cucuta se abrió se abrió se abrió la puerta se abrió la puerta mucho mira y esto es lo que estamos viendo en las calles en las calles de Santiago en las calles de la Florida pero la alcaldesa lleva un año y medio y lo que se está viendo ahora es un desastre total en Santiago o sea yo le creo que por lo menos lo haya recibido un desastre y esté bajando la curva pero esto está desbordado a ver yo creo que acá es que es peor que lo que señala ya no vamos yo he estado en el centro cuando nos tocan hacer reuniones en la moneda con los distintos militares yo no he visto ese carro obviamente que pasa que sacan a los ambulantes pero después vuelven vuelven entonces claro tienen que haber policías de manera permanente y eso es lo que está pidiendo la alcaldesa lo que pasa es que todas las volteretas tienen un límite y cuando las volteretas implican incentivar conductas violentas en los liceos como la hizo la alcaldesa Hassler defendiendo alumnos violentistas cuando implican suspender a profesores como la rectora del Darío Sala y el rector del INBA porque aplican ley de de Ola Segura acá estoy leyendo los comerciantes ambulantes también han vivido esta criminalización de parte de Alessandri la lógica de perseguir y prohibir respeto y restrito a los derechos humanos de nuevo los derechos humanos usándolo es lo que hemos visto es crucial que los carabineros salgan de los liceos donde han ingresado por la fuerza a sacar a los alumnos violentistas que estaban destruyendo los liceos la concejala Hassler incentivó las tomas violentas de los liceos el crecimiento del comercio ambulante suspendió a profesores y los persiguió como a la rectora Alderío Salas y no conforme con eso pidió derecho marchó por los derechos humanos de los migrantes sin ningún control y en el estallido y esto es imperdonable mientras estaban destruyendo su comuna en el barrio de la Starria ella marchaba eso no tiene perdón ahora como ella no se puede ir porque yo no estoy de acuerdo con Sitchin ¿cuál es el problema de marchar? ¿cuál es el problema de manifestarse públicamente? mientras estaban destruyendo el barrio de la Starria lo lógico es tú como alcaldesa estés cuidando tu obra al mismo día el mismo día el mismo día donde ella va después en la tarde no, no malintencionado nada es un argumento malintencionado ella estaba marchando porque tú estás ligando la participación de ella en una marcha con los destrozos nadie está de acuerdo con los destrozos le quiero decir algo al alcalde al alcalde en vez de andar hablando de la Gustavo que termine anda aquí apuntando con el dedo yo diría lo último como la alcaldesa Cáceres no se puede ir tiene que atinar porque los vecinos de Santiago que son 500 mil personas pagan impuestos y esperan respuestas de la alcaldesa Cáceres y como la alcaldesa Cáceres está totalmente incapacitada para resolver los problemas que tiene por la complejidad y por la envergadura va a tener que ayudar pedir ayuda al gobierno podemos ver después lo que hay que hacer porque hoy día los vecinos los alcaldes no tienen esa facultad Gustavo estamos de acuerdo pregúntale al alcalde Cáceres que está al lado suyo para desinformar pero hay una discusión porque hay una discusión porque hay una discusión pero vamos a indicarle a la alcaldesa Cáceres lo que puede hacer como sugerencia hay una discusión que es bien de fondo para que tratemos de que es las facultades de los municipios y si vamos a entregarle más facultades a los municipios en materia de seguridad o por ejemplo vamos a tener que crear una policía municipal con todas las facultades como las tiene Carabineros ahora se necesita son discusiones que hay que tener vamos a entregarle la capacidad del uso de la fuerza a las policías municipales si decidimos crearla nos vamos a capacitar o sea porque finalmente hoy día si no entendemos que el problema de la delincuencia debe ser tratado desde lo local porque desde los locales cuando más conocen sus propios territorios lógico hoy día los municipios tienen cero facultades más que el parte más que la fiscalización de los inspectores que es eso que no es más que eso por lo tanto ahí hay una discusión que deberíamos tener como sociedad completa queremos ese tipo de policía porque efectivamente hoy día la policía que tenemos no da abasto para la cantidad y la calidad del crimen que se está cometiendo Gustavo y Constanza después quiero que repasemos esto que tenemos acá en el wall yo solo quería decir que cuando se habla de la incapacidad de la alcaldesa Hassler mis padres viven en el centro de Santiago y después de las 6 y media de la tarde no salen porque efectivamente es un riesgo ellos han vivido toda la vida en el centro de Santiago al lado del cerro Santa Lucía y la verdad y después de las 6 y media de la tarde no salen porque es un riesgo 6 y media un cuarto para las 7 y empieza a oscurecer y se van porque la verdad que las calles están tomadas por el comercio ambulante por los delincuentes y eso es una realidad eso es una realidad y la señal que dio Irasi Hassler de ahí estoy completamente de acuerdo con el panel del frente fue muy mala cuando le da mil permisos o mil cuatrocientos permisos a conversantes ambulantes creo que no era la manera creo que fue una irresponsabilidad sin embargo no es la alcaldesa Hassler la responsable de cómo está la comuna hoy día le voy a recordar solamente el alcalde anterior Alessandri y la alcaldesa anterior Toa no fueron capaces de resolver este problema y una de las razones es que algo que tiene relación con lo que está hablando Pepe Toro es que hay que revisar las facultades que se le dan a los alcaldes y a los municipios para hacerse cargo de un problema en donde son ellos los más los que mejor conocen el territorio entonces en ese sentido claro es una discusión que hay que dar sin duda que la alcaldesa Hassler y es mi opinión personal yo vivía en la comuna de Santiago yo voté por ella y la verdad ¿Estás arrepentido? estoy súper arrepentido creo que me ha hecho una mala gestión ahora podemos decir podemos podemos concluir desde eso que ella es la responsable de todo lo que está ocurriendo de a lo que hemos llegado no porque de hecho la cantidad de vendedores ambulantes yo permanentemente estoy en el centro en Ahumada con moneda en ese sector todos esos sectores la mayoría de la gente que está en la calle son extranjeros y son los extranjeros al que el presidente Piñora les abrió las puertas en Cúcuta entonces quiero decir que esto es un problema de Estado nada más René Rolfo que el canal 13 el 7 de noviembre de 2019 o sea hace casi exactamente tres años titulaba con un video ambulantes se apoderan del centro de Santiago hace tres años que el canal 13 tenía ese titular y por qué es importante verlo con cierta perspectiva porque claro yo entiendo la intención hay que demonizar en una persona rinde rinde en la pelea chica pero ayuda a solucionar los problemas pero por eso hay imágenes de años con cuchillos por eso si nadie va a negar porque los problemas se acumulan por eso te cito usted me tira la pelota para atrás la gente está aburrido de don el deceno de la soluciona ahora la gente por eso te estoy diciendo que los problemas se van acumulando con el tiempo y cuando no se solucionan por la comuna de Santiago pasan a lo menos 2,5 millones de personas al día como bien saben acá ¿no es cierto? nuestros contertulios y hay una situación de precariedad económica crisis económica fuerte más una inmigración ¿no es cierto? que ya están acá buscarán una manera de sobrevivir todo eso para dar a Santiago no se puede pensar no se puede pensar más la ciudad de Santiago de esta manera aislada de partida ¿no es cierto? o sea hay que pensar bueno se puede pensar que la comuna es eso yo viví 10 años yo viví 10 años en el centro de Santiago hasta el año pasado lo conozco bien he estado muchas veces en la plaza de Aymar y veo la plaza y también ¿qué hacemos con el espacio público? el alcalde Cartes planteaba ahí un tema muy importante ¿cómo ocupamos como sociedad el espacio público? perdón si yo no interrumpí a nadie es que no y aquí la gente se explayó o sea ¿por qué? apúrese por favor es que espérate oye es que espérate por cómo ocupamos el espacio público ¿no es cierto? porque cuando lo dejamos abandonado ya sabemos lo que pasa va a llegar sobre todo en sectores céntricos va a llegar un montón de gente a instalarse con ollas y cosas entonces hay una pregunta y bien de fondo ¿no es cierto? como espacio público ¿qué vamos a hacer allí? y hay una responsabilidad primero tiene que llevar a los militares a la frontera para que no entren todo el día por eso te digo está conectado todo está conectado todo es un sistema esto es un sistema es un tema sistémico a ver ¿estamos? vamos querido René con harta lealtad democrática has dicho dos cosas en la primera estás equivocado y en la segunda estás más equivocado ya en la primera estás equivocado porque los alcaldes sí tienen atribuciones por acción y por omisión por acción porque puede trabajar la inspección municipal muy de la mano con la policía multando y sacando de la calle el comercio ambulante con mucha dificultad porque el comercio ambulante es más violento es un problema difícil nadie tiene aquí el problema resuelto nosotros tampoco en la febrera lo tenemos totalmente resuelto pero sabemos de qué lado estamos estamos del lado del orden estamos del lado de la policía y de los ciudadanos y por tanto estamos permanentemente parteando, multando y sacando al comercio ambulante de la calle y por omisión cuando dejan de hacer cosas ¿qué pasó en Valparaíso con los rayados? durante tres años dejaron que se rayara todo todo entre los incendios y la quemazón hasta que un minuto el alcalde se dio cuenta de quien yo tengo una gran opinión humana pero se dio cuenta que lo habría sobrepasado y dijo ahora voy a pintar le duró 10 minutos porque ya se había instalado la cultura del desorden de la mugre del abuso y lo que le está pasando a Hassler le pasa a Char y probablemente le pasa a Rajado también es que tú no puedes a última hora cambiar el timón o vuelta a chaqueta si lo queremos decir de una forma más profana porque ya instalaste una cultura acá se instaló una cultura del desorden la pregunta es ¿esto empezó con Hassler? no viene de hace mucho tiempo pero niños acuchillándose en la calle no lo habíamos visto nunca y ojo lo tercero y con la amistad democrática una de las cosas que tenemos que erradicar es el A Piñera a Pinochet el A Los Comunistas hagámonos cargo lógico hagámonos cargo de lo que hacemos cada uno porque cada vez que usted se le acaban las razones el más próximo van a Piñera o van a Pinochet la visa democrática que le dio Piñera en un gallito que tuvo con Maduro fue un error sin duda fue un error pero eso no explica que durante este gobierno se haya aumentado en el orden del 30% las migraciones por fronteras oiga quiero mostrar unas imágenes de hoy día en la tarde en el centro de Santiago las tiene pero con audio por favor las vas a poner en el wall ahí está a ver ponme audio para que podamos escuchar miren esto es Santiago miren miren esta es la realidad del centro de Santiago niños con cuchillos armados miren esa es la realidad esa es la realidad de Santiago esa es la realidad después entonces a mí no me vengan más con el cuento y la historia no es que fue Piñera cúcuta no es que esto partió esto hay que resolverlo y hay que solucionarlo ahora ya menciones propienes la máquina de ventas inmobiliarias atención estarán ofertas parcelas de 5.000 metros cuadrados en el Valle del El que 25 minutos de la Serena incluye una casa modular de 30 metros cuadrados camionetas, diésel, parrilla y disco para tu cesado ¿cuánto crees? 200, 150 millones no 89 millones y los cuatro primeros que se conecten ahí al WhatsApp que está acá abajo solo van a pagar 79 millones contacta Propienet al WhatsApp que aparece en pantalla y te enviarán toda la información Propienet la máquina de ventas inmobiliarias todo taller está de fiesta celebra 12 años y lo celebra entregándote un 12% de descuento en todas las compras online usando el código sin filtro sí, 12% puedes comprar lo que quieras carros de arrastre herramientas inalámbricas tractores equipamiento para taller y miles de productos de stock traído todo desde Estados Unidos con las mejores marcas ya lo sabes para tu empresa faena hogar envíos a todo el territorio nacional un cariñoso saludo a mis amigos de todo taller de la cuarta región Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios de Estados Unidos ¿cómo? bueno, es muy fácil puedes tener una cuenta corriente o abrir una empresa por solo 1.500 dólares ingresa a www.inversiónglobal te vas a contactar con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión y mis amigos de PeopleWork claro porque firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes Listo documento firmado la digitalización de procesos es escúcheme bien PeopleWork y me imagino que están todos con sus cafés o no Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos Constanza Juve a ver primero quiero destacar algo que decía Pepe antes que yo creo que tiene que ver con una discusión que se tiene que dar y que hace rato que también los alcaldes lo vienen dando creo que fue el alcalde de Wynn que tenía esta como policía municipal en su minuto al WEE también lo ha planteado la alcaldesa Las Condes lo planteó y en general el tema de la policía municipal y el hecho también de que carabineros de Chile por ejemplo ciertas facultades que tiene como por ejemplo sacar partes por mal estacionario y una serie de otras cosas que son dirigir el tránsito que son más bien podríamos decir de menor orden comparado con lo que son los delitos de menor orden pero absolutamente al lado de delitos crímenes etcétera yo creo que es algo que es una discusión que tenemos que tener y es cierto que los municipios tienen ciertas facultades y es cierto también de que esto tiene que ser parte de lo que se ponga en el centro de la discusión mi gran problema creo yo a partir de la discusión que tenemos con la alcaldesa Hasle y también con el gobierno es que no existe carácter ni liderazgo ni voluntad de querer modificar esto ¿por qué lo digo? porque si uno ve y esto uno puede decir bueno son temas heredados etcétera sí puede ser pero la realidad es que se ha ido sistemáticamente una baja ¿cierto? entre el año 2020 entre el año 2019 en realidad y el 2020 respecto a ciertos delitos uno puede encontrar varias explicaciones obviamente está la pandemia y una serie de otras cosas pero entre el 2021 y el 2022 la realidad es que ha aumentado un 48% el homicidio un 11% las violaciones un 56% los robos un 111% los robos violentos de vehículos un 68% los robos con intimidación y cuando uno mira por ejemplo cuáles son las prioridades del gobierno uno dice bueno va a haber agenda legislativa en materia de seguridad de 10 proyectos 10 proyectos que hay en materia de seguridad solamente 3 tienen urgencia hay 7 que no tienen ningún tipo de urgencia y si uno mira el presupuesto año 2023 que uno dice bueno ahí va a estar la prioridad verdad del gobierno porque 100% de decisión del gobierno el tema del presupuesto uno resulta que hay programas como por ejemplo el tema de la la agencia nacional de inteligencia lo que implica el perfeccionamiento de las policías y todo lo que tiene que ver con los centros regionales de orientación a las víctimas que disminuyeron su presupuesto disminuyeron su presupuesto entonces ahí uno se da cuenta que no existe una verdadera voluntad ni carácter ni liderazgo de querer hacer cambios en este sentido y lo que yo creo que pasa con la alcaldesa es un poco lo mismo yo creo que no existe liderazgo, carácter ni voluntad de querer hacer ciertos cambios entonces ese es el punto y eso ya no tiene que ver con una discrepancia como es que yo soy de derecha que yo soy de izquierda no, sino que se tiene que ver con hechos concretos y con realidad entonces vendemos el rumbo yo tomo el punto de lo que dice Bebe ojalá que el gobierno en ese sentido se siente con el congreso a sacar adelante dentro de los proyectos este de policía se van a llevar la misma discusión si uno lo mira en perspectiva de lo que va a pasar el otro año con crisis económica con aumento del desempleo va a tener un desempleo un 12,8 el comercio informal va a aumentar completamente es una bomba es una bomba Pepe todo eso es una bomba es una cosa que va a explotar rápidamente entonces pero por eso la alcaldesa lleva un año y medio y sabemos que se viene la bomba y ahí está la producción nos mandó esto ¿puede explicarnos por favor profesor ¿está bien con el micrófono ahí? si estoy bien lo que pasa es que la idea es poder poner en contexto porque no se dieron una foto cuando el presidente diciendo lo hemos logrado avanzamos avanzamos eso era este micropunto que está acá que era una vista a la plaza de armas este del eje puente este del eje ahumada esta es la alameda este es un foco de comercio ambulante importante en rojo pero también tenemos patronato tenemos la vega tenemos el parque de los reyes tenemos 10 de julio San Diego Franklin San Isidro esto que se ve acá en Meix la alameda o sea los vecinos de Santiago hoy día tienen siete focos de comercio ambulante ¿qué se ve en amarillo? focos de delincuencia recurrente que tampoco se habla de eso San Pablo Las Tarria Pionono Bellavista fíjense que Bellavista hoy día los puntos amarillos son puntos de narcotráfico tenemos narcotráfico en Bellavista que baja hacia el parque forestal en patronato social Chavo La Vega en Las Tarria y quiero que nos quedemos en el azul este el azul es el deterioro urbano generado en el estallido a esto donde quemaron 17 edificios 8 monumentos históricos le llaman poco ya Plaza de la Dignidad le llamaban Plaza de la Dignidad porque por suerte ya no le dicen Plaza de la Dignidad esa dignidad que fue celebrada avanzó destruyendo todo el barrio de las Tarria la Alameda el barrio San Borja y llegó hasta Santa Lucía locales blindados veredas destruidas mobiliarios acabados vecinos que viven a pesadillas y nadie hizo nada entonces cuando tú empiezas a sumar los puntos que son los puntos morados personas que son de calle que agreden a los peatones porque son personas con adicciones con problemas mentales toda la Alameda todo el parque Balmaceda una parque fíjate lo que es la Alameda Estación Central cuando uno mira este mapa lo que esperan los 500.000 vecinos de Santiago de su alcaldesa es que parta con algo es que son soluciones soluciones no más reclamos no más comisiones y las soluciones se pueden hacer podemos conversar en otro programa porque para no alargar me te fijas pero acá claramente y si no y tomamos pero a ver por ejemplo dos soluciones urgentes a ver qué podríamos hacer ayer Jaime Reines dijo guanaco al tiro no no mira acá lo primero que hay que hacer en la comuna de Santiago tenemos 140.000 inmigrantes ¿cuánto? 140.000 crecieron eso que es lo que el censo dice había 40.000 en el 2017 100.000 casi de crecimiento si sumamos Recoleta Independencia Quinta Normal Estación Central tú más otros 100.000 tienes 240.000 inmigrantes rodeando la comuna de Santiago si el 10% se dedicara a actividades y comercio informal serían 24.000 personas ¿sabemos dónde viven? ¿sabemos dónde estudian los niños de esas personas? lo primero que hay que hacer es un censo ahora que permita saber en qué condiciones están los migrantes cuántos tienen antecedentes para que sean deportados basta que el 1% tenga antecedentes para que hablemos de 2.000 delincuentes 2.000 delincuentes eso es lo primero un censo es clave hacer un censo para poder delimitar lo segundo un plan de acción y el plan de acción nos lleva a la discusión que decía Pepe policía municipal no sé si es el nombre porque no van armados tienen que tener entrenamiento tienen que tener chalecos antibalas tienen que tener chalecos anticuchillos tienen que tener equipamiento los tenía usted los tiene la alcaldesa Matei Santiago tiene hablaban de 20 necesita 2.000 esa es la escala del problema que tenemos y quién va a financiar esos 2.000 el gobierno central pero va a tener una decisión política de la alcaldesa de tener un cuerpo de policía municipal que pueda disponer en esos lugares esas son dos medidas urgentes muchas gracias hay que ser responsable en esto y poder corregir también algunos errores en este presupuesto 2023 hay un 4,4% de aumento del presupuesto de seguridad pero concentrémonos en esto ya concentrémonos en esto porque aquí tenemos un problema y que está el día a día entonces claro esta panorámica que está aquí yo creo que se viene arrastrando ya hace 3 años en 2019 cuando empezó el estallido social ¿no es cierto? que algunas bandas de delincuentes se apoderaron de estos espacios y empezaron a hacer las acciones a su antojo ¿no es cierto? entonces claro yo he visto que se han hecho desalojos ¿no es cierto? de los ambulantes que se han detenido delincuentes y todo eso pero después vuelven entonces tiene que haber una acción permanente pero lamentablemente no hay recursos suficientes para eso lo sabe el alcalde de la Florida porque lo he visto pelear por más contingente de carabineros ¿no es cierto? nosotros que somos una de las comunas que maneja el per cápita más bajo de la región metropolitana que con suerte yo creo que alcanzamos los 150 mil pesos tenemos una limitante importante para poder contratar trabajadores para que hagan de guardia de seguridad la seguridad municipal nosotros está súper limitada ¿por qué? porque el tener un presupuesto bajo nos limita nosotros podemos destinar hasta el 42% de nuestros recursos para la contratación de personas y lamentablemente eso nos pone a nosotros una camisa de fuerza y no podemos tener más personas para poder hacer control del espacio público entonces por eso que suena bien lo que están comentando pero llevar a una policía municipal armada yo creo que es algo bastante irresponsable yo creo que es algo bastante irresponsable porque tener a estos funcionarios que se arriesguen sus vidas en los palos donde las balaceras son casi pan de cada día yo creo que es algo muy irresponsable a pesar de que nosotros nosotros avanzamos y nos dotamos de chaleco antibalas nos dotamos de casco antibalístico alcalde alcalde Gustavo la propuesta de la policía municipal como opera en Francia en Alemania le sugiero que lo vea Gustavo es muy útil para las incivilidades incivilidades que incluyen comercio ambulante son inspectores que están entrenados para reducir personas que tienen factores retáctiles gas pimienta no armas para él las armas está la policía así que no mezclen Iván hay que ver cómo se comporta el comercio ambulante el comercio ambulante no son blancas palomas son personas que están organizadas son mafias tienen armamento entonces por eso pedirle a los guardias municipales que se enfrenten directamente a ellos es ponerlo en peligro es ponerlo en peligro guardias ¿estás pidiendo otro tipo de guardias? funcionan el alcalde Carter frente a este panorama caso hipotético Rodolfo Carter tiene que hacerse cargo de la comuna de Santiago ojalá que no también te despediríamos por incompetente capaz que no capaz que no vaya las notizaciones previsionales Gustavo respóndame el oficio en el ingresé Gustavo no pero no no se ve en la personal es que él está yéndose en la personal está diciendo que no responda que no es cierto Gustavo que no es cierto usted lo despidieron por incompetente olvídese de la furia por un rato eso no es es absolutamente mentira eso es absolutamente mentira no 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 el próximo blog va a ir al oficio donde denuncia las cosas que usted ha hecho me lo mutea por favor voy a leer tengo que saludar a mis auspiciadores recuerda hola arroa sin filtro punto tv si quieres ser parte los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada retírense carabineros al lugar tranquilos 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 muchachos por favor aquí no pasa nada ellos creen que nadie los está observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de observo nuestro auspiciador que nos acompaña y da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas industria y hogar cañón de niebla control vehicular y control de accesos y protección de terreno cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con te observo y conoce más en www.teobservo.cl cuida tu casa cuida tu bolsillo y cuida el planeta los revestimientos revestic son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia también porque están hechos de materiales reciclados fibras de bambú por ejemplo entra a revestic.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia absolutamente todo revestic piensa inteligente construye inteligente me queda otro pasita ¿o no? Otiebre Motors claro aires franceses muy muy Otiebre Motors ¿ustedes tienen algún problema con su auto dice? por ejemplo bueno despreocúpate llévalo a Otiebre Motors ellos tienen el laboratorio de diésel más moderno de Chile reparan los inyectores las bombas y además recuperan tu DPF sin eliminarlo Otiebre también presta este servicio a talleres mecánicos conoce más en www.motor.cl Otiebre Motors un compromiso de confianza alcalde Carter por favor a propósito de lo que tú decías hay cosas que se pueden hacer desde luego nosotros no tenemos atribuciones sobre las policías y en general yo no soy partidario de que las municipalidades tengan policía yo prefiero fortalecer lo que tenemos darles de nuevo el poder que tenían antes y que ellos hagan el trabajo para el cual están entrenados nosotros tenemos una función fiscalizadora de inspección y ahí nos tenemos que asociar con la policía lo estamos haciendo pero hay señales de nuevo por omisión que los alcaldes usualmente como la alcaldesa Hassler o la quinta región también tienen un complejo con el mundo del rayado por ejemplo entonces iglesia que no arde no alumbra Paco tal por cual ya todos lo hemos visto cuando se abandona el espacio público se deprede el espacio público que es el único espacio que tienen los trabajadores y trabajadoras porque no viven en grandes casas finalmente subsidian a los delincuentes y a los malvivientes producto del abandono de la autoridad y no es extraño porque eso además está estudiado que cuando la municipalidad deja de pintar el muro nosotros lo hemos hecho fue una decisión desde el día uno del estallido los amigos del señor Huerta nos trataban de fascistas que estábamos coludidos con los militares era una decisión se borra se borra se borra se limpia no se deja una barricada no, no, no ¿por qué? porque había que defender el espacio público no por un tema de defender a Piñera ni criticar a la gente que se manifestaba era porque la señal es brutal porque detrás de ellos los que toman notas son los narcos dicen está abandonado hay abandono acá las barras bravas y lo que le ocurrió al gobierno le pasa al gobierno del presidente Boric y le pasa a la alcaldesa Hassler es que creyeron en un minuto que en el fragor del estallido éramos todos amiguis daba lo mismo si era la barra brava que estaba borracha en la plaza Italia daba lo mismo si estos gallos tenían pinta de narco había que sumar más gente en total todos empujaban para botar a Piñera había que voltear a Piñera con lo que fuera Daniel Muñoz sacándose fotos y la revolucionario con el tiempo se dieron cuenta yo creo que hoy día se dan cuenta que se les colaron entre medio gente que no tiene militancia política que son delincuentes de oportunidad por supuesto que sí y que si el día de mañana hay que voltear a Boric también lo van a hacer para poder defender su metro cuadrado de comercio volante su esquina controlada por un narcotráfico entonces junto con pedirle que no lo van a hacer que reconozcan el error brutal que hicieron de coquetear con la violencia de mirar para el lado cuando se les colaban los violentos las manifestaciones porque Servia va a voltear a Piñera por lo menos que ahora de ahora en adelante sea un nunca más de no permitir este tipo de actividades Mervila 2 minutos 40 yo quiero hacer una reflexión un poco más profunda en base a eso reconocer el error una de las cosas que estábamos hablando que coinciden en los dos temas tiene que ver con la humildad si no hay humildad y la humildad implica y aquí voy a citar ni siquiera a ninguno de los autores me voy a ir a YouTube ya if you have if you want to reach the sky you have to kneel si quieres alcanzar el cielo te tienes que arrodillar hay alguien sobre ti y eso es tremendamente importante porque los políticos tienen que entender que ellos son cualquiera sea servidores y es más no van a servirse pero además tienen que reconocer porque las responsabilidades son individuales aquí hay una intención de colectivizar todo incluso las responsabilidades entonces empezamos con esa estupidez de las deudas históricas las deudas históricas no existen las acciones son individuales y las responsabilidades son de la persona que cometió esas acciones tú no tienes que pagar por los crímenes o lo que sea ni de tus padres ni de nadie y es más aquí las responsabilidades individuales sí aquí hay mucha responsabilidad de la alcaldesa que efectivamente sí ella se sirvió de todas estas cosas porque ella buscaba el caos porque de otra manera ellos no no sacan digamos no sacan ninguna ganancia hay una hay una tesis o un experimento social del vidrio roto en una fábrica deberían estar roto efectivamente el profe lo sabe mejor si yo no me hago cargo si no me hago cargo y no me ocupo de solucionar va a venir el otro y va a venir el otro y va a volver a gastar y por lo tanto aquí lo que hay que hacer es hacerse cargo y ocuparse no solo decirlo ocuparnos de mejorar nuestro entorno porque la ciudad finalmente lo requiere perfectamente bueno les quiero dar las gracias a todos ustedes por preferir sin filtro muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron hoy día muchas gracias alcalde estudio muchas gracias alcalde Carter muchas gracias a la gente que nos sigue día a día recuerden que tenemos TikTok cierto Gastón tenemos TikTok recuerden suscribirse al canal de Sin Filtro TV en YouTube se viene el concurso aquí está el TikTok así que ya lo saben nos vemos mañana que estén muy bien muchas gracias chau pasita se te cayó la bebida propia net la máquina en ventas de parcelas envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp y Depal expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad Octiebre Motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl revestimientos revestik piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestik.cl potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo conoce más en www.teobservo.cl rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia vente en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl con DoMint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.doomint.com Todo Taller Noviembre mes aniversario con ofertas sin filtros visítanos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket .cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares ingresa a www.inversionglobal.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos presentaron Sin Filtros www.marleycoffee.cl la gestión la gestión antes sin sigs su